Muchas veces, cuando iniciamos nuestro camino en Visual Effects, surgen algunas preguntas como ¿Qué es un Vertex Shader o un Fragment Shader? ¿Por qué ambas están juntas? Un Vertex Shader es un programa que corre en cada vértice de un modelo 3D. Este programa permite transformar la posición de los vértices del objeto a un sistema de coordenadas llamado Clip Space o Projection Space. Este proceso es requerido por la GPU para rasterizar o transformar un objeto tridimensional a un objeto bidimensional en la pantalla. Además, este programa nos permite acceder a algunas propiedades del objeto 3D que son de mucha utilidad, como por ejemplo las coordenadas UV. Si queremos colocar una textura sobre un objeto, necesitaremos tener estas coordenadas. Un Fragment Shader es un programa que corre en cada uno de los pixeles que el objeto ocupa en la pantalla y generalmente es utilizado para mostrar el color de cada pixel. Imaginemos que tenemos una composición en la escena que abarca la totalidad de la cámara. Una pantalla de una dimensión de 1920 x 1080 posee un total de 2.073.600 pixeles. Esto quiere decir que en esta composición el Fragment Shader se va a ejecutar 2.073.600 veces por frame para mostrar el color de cada pixel. Por esta razón, es fundamental optimizar los gráficos de tu juego y la cantidad de procesos en el Fragment Shader. Ahora, ¿por qué ambos programas están juntos? O mejor dicho, ¿por qué debo trabajar con ambos cuando creo un shader? Esto es bastante simple. Si vamos a shadertoy.com, notaremos que existen dos secciones principales, la pantalla en donde reproduciremos visualmente el shader y el código en donde escribiremos nuestro shader. Si analizamos la estructura de la función MainImage, nos daremos cuenta que corresponde al Fragment Shader pero en lenguaje GLSL o OpenGL . Unity funciona con lenguaje GLSL que es lo mismo ACG. Entonces ya sabemos dónde está nuestro Fragment Shader, pero ¿dónde está nuestro Vertex Shader? Aquí es donde la analogía ocurre. Todo el código que escribamos dentro del Fragment Shader MainImage será representado en la pantalla de la interfaz de shadertoy. Sin embargo, en Unity esta pantalla no existe, por lo tanto, ¿dónde reproduciremos los colores y efectos en Unity? Exacto, en el modelo 3D. Y para poder reproducirlo, necesitamos el Vertex Shader, ya que este nos dará acceso a las coordenadas UV del mismo. A esto se refiere Vertex Fragment Shader. Recuerda suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo tips cada semana. Además, si deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity, puedes seguir el link que se encuentra en la descripción de este video y acceder al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. ¡Gracias!